El marino es un partido bastante malo, muy feo en el juego y con poca posición de balón, que es lo que supuestamente buscamos y es lo que siempre destaca en nuestro juego. Hoy no hemos estado acertados y en defensa, como siempre, sufriendo, porque arriesgamos bastante con balón y jugamos a la defensa bastante alentada. Entonces hemos sufrido bastante, pero también cabe destacar que de todas las ocasiones Marco apenas tuvo que intervenir en dos. Sacamos un punto fuera de casa, que siempre es bueno, pero todavía queda mucho por trabajar. De la seguridad y de la comodidad que da ver el partido desde la grada, ¿qué notas dirías al entrenador si te pidiera un consejo para corregir? ¿Para corregir del equipo? O sea, ¿qué notas? Habría muchas cosas que corregir, pero yo sé cómo trabaja Constantino, sé cómo trabaja todo su cuerpo técnico y sé cómo trabajan los jugadores, y sé que es cuestión de tiempo de que este equipo empiece a jugar como sabe y a darlo todo como lo viene haciendo hasta ahora los entrenamientos. ¿Qué tal tu incorporación a la Codetti? Pues estancada por ahora, estancada, pero bueno, con paciencia, con paciencia. Suerte. Gracias. 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 Gracias.